Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Todo lo alcanza Todo lo alcanza Nada te turbe Nada te turbe Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia La paciencia Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios Dios no se muda Basta Nada te espante No se muda Todo lo alcanza 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 Gracias.